Música Hey que tal amigos como están No me ven, casi no me ven, ahí está Ya no me ven, ahí está, ya me puedo ver De luz, sean bienvenidos una vez más A M.A. Gameplays El día de hoy tengo un gameplay Un unboxing, no es cierto, un unboxing Un unboxing que ya está Muy, muy deseado por aquí por el canal Voy a poner aquí para que me vean, si está por la tele ¿Me ven? Si me quito, graba la tele Aquí en medio Tenemos de fondo al muchacho, saluda muchacho Que pedo morra La partida del muchacho está jugando Marvel vs Capcom 3 Online Según esto es Su juego de pelea favorito Pero le he traído una variante Para que vuelva a reconsiderar Esa opción, esa postura Vamos a ver Qué pasa después de que le diga De qué es el unboxing Así que muchacho Prepárate a recibir El unboxing de Mortal Kombat Complete Edition Y si, dije Complete con K Ahí está escrito con K Complete Edition Los Fatalities cobran vida El torneo más mortífero Ha vuelto con todos los combates Y sus exclusivos Y sus exclusivos Fatalities Cuatro personajes nuevos Completa tu colección de guerreros con Freddy Krueger Skorlet, Rain y Genshin Máscaras clásicas Máscaras clásicas Completa si con K Señores con K Le vamos a dar una bienvenida Increíble al canal Diciéndole ME Gameplays Te abre los brazos a ti Mortal Kombat 9 En ausencia de Mortal Kombat 10 Así es el día de hoy El día de hoy tenemos el unboxing De este bonito juego de Mortal Kombat ¿Por qué lo compré? Primero porque está a un muy buen precio Se lo compré en una rebaja muy muy buena Es la edición completa Trae todos los DLCs Y porque no está Mortal Kombat 10 Para Playstation 3 todavía Hay rumores de que está cancelado Hay rumores de que va a llegar en Diciembre Según Game Planet En Diciembre llega para Playstation 3 Y Xbox 360 Nadie sabe si es cierto eso o no Nadie lo sabe todavía También Pues Porque ya Teníamos la oportunidad de comprar Esto bonito juego Ya va a jugar el muchacho ahí atrás Ya le encontraron partida Déjenme jugar para que lo vea Ya le encontraron partida Esa es Tercia Zero, Dante y Ryu Para aquellos que quieran jugar con el muchacho ¿Cuál es tu Playstation ID? Máquina de Fuego 69 ¿No? 69 Ahí está abajo ofreciendo Máquina de Fuego 69 Para que lo agreguen al Playstation Así que vamos a proceder ya a abrir El juego que ya me anda por jugar El segundo juego de caja roja De esos de De esos de Great Great Greatest 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 Vamos a ver la pelea del muchacho Mira Va a pelear Va a pelear Machine Le hemos quitado el plástico El juego ahora sí Ahí está Fuera plástico Toma la papá Lo abrimos ¿Y qué trae aquí? Trae Oh jolet Trae como los juegos de estos Como el Injustice Y el de Marvel Marvel El de DC Universe Contra Mira ya Espera Tiene un muchacho DC Universe Contra Mortal Kombat También trae dos Uno en portugués Y otro en inglés ¿Por qué nunca los trae en español? No lo sé Porque van de pensar Que nosotros hablamos O ya se hace Portugués o inglés Pero no Hablamos español Joder Por Dios Acabamos de abrir aquí El bonito juego Lo vamos a A guardar Y vamos a sacar El Blu-ray Disc A ver Ya tenía plástico pegado A ver Vamos a sacar El Blu-ray Disc Del juego Mortal Kombat Complete Edition Complete con K Ahí está Con K Del Greatest Hits Del Playstation 3 Estoy muy contento Y ya por fin Con esto ya completo Mi colección De juegos Del estilo Mortal Kombat Que están disponibles Para el Playstation 3 De los más acá Desde el Mortal Kombat Total DC Universe El Injustice Ahora Mortal Kombat El 9 Que nadie sabe Que es el 9 Pero es el 9 Con Kratos Mira Sale Kratos Y sale Freddy Krueger Y salen estos de aquí Y va a estar bien padre Vamos a tener Gameplay En el canal Como también vamos a tener Gameplay de este Que están viendo ustedes Aquí Aquí Si señor Aquí A un lado mío Muchísimas gracias Por haber visto Este bonito Unboxing De Mortal Kombat Complete Edition Para el Playstation 3 Dale like si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos En la descripción Si como no Como no Aquí abajo en la descripción Están los links De las páginas De Facebook Y de Twitter Para que vayan Y nos sigan El ID El Playstation ID Del muchacho También está aquí abajo Para que lo agreguen El mío El mío ya Por ahí lo dije En algún video Pero se me hace que Que todavía no lo subo De todas maneras Aquí están abajo Nos agregan Creo que ya Tenemos uno que agregar Por ahí en Playstation 3 Para hacer retas De Mortal Kombat De Marvel Contra Capcom De Injustice De Mortal Kombat Contra DC Universe ¿Qué otro pitch juego Pero tenemos Street Fighter De Playstation No Star Battle Royale De FIFA De Resident De lo que quieran De Killzone Véngase Vamos a jugar Sí señor Nos vemos amigos Cuídense mucho No olviden suscribirse A este bonito Bonito canal De YouTube